Bueno, la situación es muy compleja. Ayer fuimos al Ministerio, la empresa está firme en no retomar al compañero y bueno, la postura del sindicato es la contraria, o sea, no laburamos y no empieza a trabajar el compañero, ¿no? La realidad es que la empresa no... el Ministerio tiró la consignación obligatoria y la empresa no la quiere aceptar porque no quiere negociar bajo ningún punto de vista el reingreso de Villalba a la planta y bueno, nosotros estamos firmes en la postura de que nosotros queremos que nuestro compañero vuelva a trabajar. Así que nos vinimos con un acta firmada de que el paro se seguía, pero teníamos que liberar la zona acá de la planta. Pero como estamos en asamblea permanente, en realidad se pasó un cuantos intermedios hasta el miércoles. Como estamos en asamblea permanente, vinimos acá con los compañeros y decidieron hacer una asamblea extraordinaria en ese momento y decidieron quedarse acá. Así que nosotros como gremio tenemos la obligación de acompañar a la gente y bueno, si la gente decidió que por asamblea, que es soberana, quedarnos acá, bueno, nos quedaremos acá. Bueno, hay varios aspectos en todo esto, ¿no? Es decir, bueno, por un lado la decisión de la empresa todavía no hay un motivo aparente que ustedes tengan conocimiento del despido. No, 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 no. La empresa dice que ellos tienen los motivos pero que no los presentan. Además, cuando el ministerio le preguntó, ¿está sin una causa el despido este? Sí, sí, pero se le paga todo por el convenio creativo de trabajo, todo lo que sea. Dice, bueno, pero no hay una causa. Y ese es el problema de realidad que tenemos como gremio. Si hoy despiden una persona sin causa, mañana puede ser esta o aquella o la otra. Y en realidad tiene que haber una causa, si la hay. Y si no, bueno, es por eso el problema de la gente acá que no entiende el motivo. Es decir, si nos dan una causa, sería bárbaro. Decir, bueno, es esto, esto, esto y esto. Pero no nos dice nada. Bueno, hemos charlado y obviamente ustedes han charlado con Julio. Julio, donde él en todo momento dice que no ocurrió nada anormal que lo haya hecho pensar que iba a ser despedido. No, 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 no. Julio está firme en la postura. O sea, él dijo, yo no he hecho nada. Nos dijo a nosotros como gremio, le dijo a los compañeros. Y bueno, creemos que no hay una causa de despido muy justificada si no le hubieran dado. Es simple esto. Hace cuatro o cinco días que estamos acá y si hubiera una causa la tendrían que dar. Adolfo, te pregunto, ¿ustedes son conscientes de que a partir de la firma del acta la empresa puede tomar otro tipo de determinación? Aquí se habló de policía, de gendarmería, del desalojo. Uno supone que esto no va a ocurrir y que Dios quiera a través del diálogo. Porque también es cierto que ustedes, si bien están concentrados hace varias horas sin trabajar, lo cual les genera un lucro sucesante a ustedes y a la propia empresa. Es importante, sí. Claro, pero de todas maneras todo se está desarrollando de manera pacífica, ¿no? Sí, 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 todo tranquilo. Estamos acá, o sea, la cantidad de camioneros que hay, viene, pasa un móvil cada hora, hora y media. Y bueno, estuvieron hablando conmigo y dice, no, no hay problema. Dice, nosotros lo que estamos haciendo es hacer el recorrido, pero veo que es todo tranquilo, todo normal y eso es lo que queremos, ¿no? Bueno, y la otra parte que creo que hoy por hoy, para nosotros periodísticamente, es el principal titular, tiene que ver en la demostración, no en la declamación, como muchas veces ocurre, de que hablamos de desprendimiento y solidaridad, de 130 empleados que lo ha llevado a la práctica, ¿no? Justamente el desprendimiento desde el punto de vista económico que le tienen que responder a sus familiares y solidario para con un compañero. Aquí no están reclamando mejoras salariales ni nada que se le parezca. No, 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 no. Y somos conscientes de la pérdida y todo, pero acá estamos por una causa. Y bueno, en realidad, venimos perdiendo, va, todo el mundo sabe, en el pueblo que no han dado vacaciones, no han dado sus pensiones, la cosa, según la empresa, no está bien. Pero nosotros, en este momento, más allá de todas las pérdidas que podemos llegar a tener, en todo sentido, estamos en la causa de Julio Villalba y bueno, y vamos a seguir en eso. Adolfo, bueno, la respuesta es unánime, porque vemos que evidentemente es todo respondido. Sí, 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 la verdad que todos los compañeros sí, y bueno, y esperemos que sigamos así, porque es la única forma de poder lograr algo, ¿no? La fuerza de todos los compañeros y apoyarnos entre nosotros. Bueno, pasan las horas, ¿qué crees que va a ocurrir? Vos te has visto cara a cara con la empresa ayer. Sí, sí, la empresa ayer bajó Sebastián Pereira de Buenos Aires, y vino con la idea firme de que la empresa no va a retomar a Julio Villalba. Y bueno, y nosotros tenemos la otra postura. Va a ser algo duro mañana, pero bueno, nosotros vamos a ir con otra postura. Vamos a ver si la empresa, aunque sea, acata la conciliación. Porque si la empresa acata la conciliación, nosotros podemos negociar. Si no la acata, no podemos negociar nada. Pero a ver, corregime si me equivoco. La conciliación, ustedes la acatan en tanto y en cuanto Villalba esté dentro de la empresa. La empresa la acata en tanto y en cuanto Villalba no esté dentro de la empresa, ¿es así? Claro, no. En la primera reunión que hubo el viernes, la empresa acataba la conciliación obligatoria con Julio Villalba afuera, que el sindicato no la aceptó. Y ahora en la reunión que tuvimos el lunes, la empresa directamente no quiere conciliación. Y el ministerio le dijo, ustedes están fuera de la ley porque tienen que acatar la conciliación. Pero la empresa no la quiere acatar porque ya Julio Villalba se considera despedido, según la empresa. Bueno, esperemos que prontito esto quede en lo anecdótico. Dale, dale. Y gracias por estar, Miguel.